hola cómo están bienvenidos a mi canal espero que hayan tenido unas muy felices vacaciones y que ahora estén en este nuevo año con mucha energía con muchos proyectos nuevos muchas metas que cumplir que eso es lo que yo estoy haciendo entonces ya tengo toda toda mi lista de todo el año de lo que quiero hacer y entre otras cosas para este mes sobre todo tengo mucho que plantar porque no había tenido el tiempo para nosotros como les decía el mes de diciembre noviembre diciembre son meses muy ocupados muy muy llenos de trabajo entonces pues atrás a otras cosas y entre ellas pues la plantada entonces ahora vamos a plantar muchísimo tengo tengo nuevas macetitas que compré me fui a ikea y ahí les voy a presentar un poquito de lo que de lo que me compré ese es un vídeo a lo mejor que se los presento después pero ahorita ya les voy a presentar lo que lo que lo que compré y cómo lo vamos a plantar y dónde me encontré con estas como macetas jardineras no sé cómo llamarles que son tipo vintage antiguas de de lámina estas me las encontré en un lugar muy muy así también del estilo una tiendita vintage que ya les había platicado en vídeos anteriores y me encontré también que está que vean cómo es así plana para la pared y claro pues va a tener sus plantitas colgantes seguramente pero me encantaron los diseños que son vintage compré esta maceta blanca que está increíble para enseñar está increíble se las voy a enseñar ya nada más está bien bonita tiene un diseño como como así de de rayado pero no está tan uniforme es como más minimalista me encantó esta maceta les voy a enseñar otras macetas que tengo en venta la nueva colección que ya está a la venta en la página de internet aquí se las dejo verán y torres puntocom esta es la nueva colección que tenemos de macetas y de fruteros que están padrísimo estas macetas están diseñadas para que tengan doble uso podemos utilizarlas como macetas que se ven hermosas porque el diseño es igual como les digo minimalista con textura padrísimo tiene su hoyo para que pueda drenar muy bien o incluso puede ser utilizada también como frutero que está sensacional también les voy a enseñar unas fotos aquí se las dejo para que vean cómo se ve también padrísima con frutas se ve también muy bien o para cualquier otro adorno que quieran hacer en realidad tiene mil usos este tipo de de bowls son la verdad como muy decorativos y muy prácticos para decorar esos espacios en nuestros hogares entonces está sensacional es la nueva la nueva línea este es un rosa palo pero también tenemos un rosa más fuerte hay los dos y hay otro tipo de macetas que están padrísimas que son estas que son tipo jardinera están sensacionales aquí les dejo cómo se ven al final se ven hermosas y también viene en dos tonos en el rosa palo y en este rosa que es un poquito más fuerte para quienes les gustan más más rosadas está esta es la nueva colección ya está a la venta ya están ahí en la página para que puedan adquirirlos entonces hoy vamos a plantar en esos también también tengo estos que están divinos que estos estos me encantaría tenerlos a la venta pero yo no los tengo a la venta pero están hermosos también los encontré en una tiendita súper linda y me encantaron estos también los vamos a plantar también tenemos estas estas también es las las nuevas que tenemos para las orquídeas están súper bonitas porque tienen estos hoyos también les voy a hacer un vídeo acerca de las orquídeas de los trasplantes de cómo utilizar estas macetas como como a mí me han funcionado muchísimo porque ayudan mucho a que la raíz salga por ahí pueda respirar estas han sido la sensación y tenemos en este en este color que es rosa y en blanco quedan padrísimas creo que también en menta hay ya la estarán viendo ahí en la página también bien tenemos estas que están súper bonitas que también tienen textura están en blanco me encanta porque es un un tamaño ideal para cualquier suculenta linda que esté como de un diámetro de 4 pulgadas aproximadamente está súper bonita me encantan quedan súper bien para espacios pequeños para escritorios para mesas pequeñas quedan súper súper lindos ya les enseñaré bueno en cuanto a las plantas que vamos a utilizar quiero enseñarles a este hermoso ay ficus vean qué bonito se ve este está está hermoso ya está muy adaptado aquí a la parte de afuera pero lo quiero trasplantar porque lo quiero poner mi oficina está esta plantita también la vamos a plantar y bueno yo creo que les voy a hablar un poquito acerca de ella porque es muchos de ustedes me están preguntando ya que está muy de moda tener esta planta dentro de casa y en realidad es una planta que puede estar en exterior también de hecho se pone mejor en el exterior con entre más luz las hojas crecen un poco más pero ya les estaré explicando acerca de esa planta y también vamos a plantar algunas que otras plantitas de interior para que puedan hacer también unos lindos arreglos así que tenemos mucho que plantar este este mes va a ser también de mucho plantar de de algunos otros arreglos que les quiero hacer ya los he estado trabajando así que pues bueno vamos a empezar espero que les guste este vídeo bueno pues vamos a poner también unas plantas colgantes estas están también muy muy bonitas los nombres se los voy a dejar aquí porque no me las no me los sé todos pero vamos a utilizar las ya hacer una mezcla en los arreglos bueno pues ahora tenemos esta maceta que le vamos a poner yo creo que está colgante un poquito de ésta para que quede bonita también la vamos a separar porque esta está está muy grande la voy a poner en varias macetas ahorita voy a poner la mitad en esta maceta que es bastante grande y la otra mitad la voy a distribuir con los otros arreglos esta es súper linda y muy aguantadora entonces vamos a ponerla por partes para poderla distribuir entre toda la maceta pues bastante grande la maceta entonces para que caiga bonita y se esparcen todo alrededor de la maceta eso es lo que lo que la va a hacer lucir a esta hermosa planta colgante no todas pues crecen de la misma forma dependiendo que tanto de sol les va a dar entonces siempre hay que tratar de rotarlas para que siempre queden y crezcan de la misma forma y no solamente de un lado y se vean deformes deformes que si ya no la pueden poner o no la pueden rotar pues bueno no importa no no va a pasar nada simplemente para que se pueda ver uniforme es mejor estarlas rotando más adelante les voy a decir cuál es el sustrato que estoy ocupando para estas plantas que es especial porque como son de interior y no se van a regar tan seguido entonces necesitan un sustrato especial también ahorita en este momento las voy a regar todo depende de que tanto se haya regado con anterioridad esta ya venía deshidratada entonces es importante regarla ahorita muchas veces pensamos que porque las estamos manipulando se van a estresar pero a veces requieren de esta hidratación para poderse adaptar ahorita vamos a plantar esta tripsalis que me encanta es una planta como exótica muy linda y es divina para interior la verdad que adorna muy bien y si quieres saber cómo se ve chequen el vídeo que les hice la semana pasada de cómo plantar o decorar con plantas de interior y ahí he puesto esta plantita en un consultorio se ve espectacular me ha gustado mucho cómo ha quedado vean qué linda está esta es una joya me preguntaban si ahora en esta temporada invernal es conveniente trasplantar la verdad es que es mejor que lo hagamos en primavera porque ahorita hace mucho frío y pues no queremos estresarlas ni que las raíces se expongan al frío y se maltraten pero como yo tengo una tienda de plantas como ustedes saben pues yo tengo muchos pedidos y tengo que hacerlo de todas maneras lo que yo trato de hacer y es el consejo que les doy es hacerlo en una temperatura pues agradable para la planta que no esté muy frío y yo en mi casa tengo una terraza donde le da mucho sol de mañana entonces en las mañanitas está muy calientito y está ideal para poder hacer estos trasplantes entonces aquí es donde hago todo esto aprovecho para enseñarles y grabarles y así ya puedo no estresar a la plantita y que quede y que quede linda ya les estaré enseñando más vídeos de cómo trasplantar en esta temporada ahorita estamos acompañando esta peperomia con esta jaortia la portulacaria afra variegada y también la sanseveria que le llaman corbatín pero no sé bien su variedad pero estas quedan súper bien y en este arreglo se ven preciosas otro día otras cosas tenemos esta hermosa hiedra muy bonita que vamos a trasplantar también y esta que me encanta que les dejo el nombre según yo se llama protos bueno pues ahora vamos a trasplantar a esta palmita que es una especie también muy bonita queda muy minimalista en este tipo de arreglos en las macetas blancas me gusta mucho ponerlo y lo único que no me gusta es que viene con un sustrato un poco o muy arenoso y hay que combinarlo con el sustrato que tengamos porque por lo regular no podemos encontrar esa arena también hay que combinarla con esta tradescantia que me gusta también está muy bonita es especial no es la típica y tengo de las dos ahorita en la tienda así que si les gustan ahí tenemos un poco más chiquitas la tengo en morada y la tengo en esta amarilla vean qué bonita se ve y le he puesto también unas jaortias y unas sanseverias sanseveiras qué tal la pronunciación pero estas también me gustan mucho y estas son chiquitas no van a crecer mucho así que van a quedar muy bien recuerden que cuando plantamos junto esa es la idea de plantar junto para que no crezcan tanto entonces es importante cuando hagamos arreglos que es lo que queremos si no queremos que crezcan pues hay que juntar varias plantitas para que nos duren así bastantes meses esta definitivamente la he dejado sola creo que luce muy bien sola y de hecho es porque así también la han pedido vean qué bonita es luce muy muy linda y todas estas recuerden que son de sombra se están mejor en sombra algunas de ellas si las exponemos al sol como estas se empiezan a deshidratar y a quemar y no 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 les queda bien así que recuerden siempre tenerlas dentro de casa con cerca de una ventana con luz indirecta eso les va a ayudar muchísimo aquí ahorita le he puesto algo de piedra decorativa que estas piedras casi siempre tienen residuo un polvito y nada más hay que retirárselo con esta bomba o con el agua muchas veces el agua también cuando las regamos pues se queda en la tierra y no les pasa nada es parte de estas piedritas decorativas como les decía depende de la planta si está deshidratada en el momento la podemos regar para que también esté lista y se empiece a acoplar a su nuevo hogar pero si ya está recién regada no la reguemos bueno ahora vamos a plantar y a trasplantar a esta hiedra que es muy común es una variegada vamos a quitarla de esta maceta que es colgante esta si la voy a retirar porque es muy larga y no la quiero maltratar y vamos a tener que separarla también para ponerla en esta mini macetita negra que tengo aquí porque es también para el consultorio que ya vieron en el video de la semana pasada y en esta va a quedar muy linda a pesar de que es una maceta pequeña le funcionó muy bien y le gustó como quedó a mí también me encantó ya lo verán en ese video el video se llama decorando con plantas de interior así que chéquenlo por allí si no se los dejo al final de este video aquí quiero aprovechar para enseñarles como esta planta ya no tenía sustrato ya se lo había terminado es pura raíz y ya era necesario también cambiarla esto es muy común con las hiedras que empiezan a deshidratarse mucho y esto es indicio de que tenemos que cambiarle de maceta ya les estaré haciendo este video la próxima semana de cuándo debemos de hacer este trasplante en nuestras plantas ya sean suculentas o plantas de interior para darles algunos tips y les ayude a mejorar la vida de sus plantas y pues bueno aquí vamos a plantarles larguísima es hermosa me encanta como se ve y el sustrato que vamos a poner es uno bien enriquecido para que pueda recuperarse porque quieran o no si la estresamos un poco bueno pues aquí vamos a poner a esta plantita que se llama potos es muy común esta planta muy linda y se reproduce súper fácil y si le agarramos el modo la verdad es que nos puede crecer muchísimo este es como les digo es algo que la mayoría de nosotros tenemos en casa esta me la piden mucho pero ya plantada así como va a quedar ahorita creo que se ve muy linda y puede quedar en cualquier lugar siempre y cuando le dé luz filtrada pero que esté más o menos cerca de una ventana o en alguna mesa que tenga por lo menos dos metros de distancia eso le va muy bien y crecen muy muy lindas entre más sol tenga las hojas van a crecer más grandes aquí igual vamos a usar un sustrato enriquecido que tiene mucho más pino mucho más vermiculita más pit moss para que como la van a regar muy poco en realidad pueda retener esta humedad y no se nos seque esta la verdad me encanta como se ve súper bonita a pesar de que es tan común es una planta muy muy linda ¿ustedes qué opinan? este es el sustrato que vamos a utilizar como pueden ver es súper rico en materia orgánica tiene poco tepojal pero tiene muchísimo más pino tiene pit moss tiene varios nutrientes aquí en esta en este sustrato que les va a ayudar muchísimo a estas plantas de interior bueno pues aquí estamos utilizando las mismas plantas pero en diferente maceta en esta en especial me gustó más por la maceta y porque aparte también puse más de esta tradescantia que me encanta y luce muy bonita pero es exactamente como la redonda que ya hicimos nada más que en rosa y me gustó muchísimo o sea me gustó mucho más yo creo que por el color como les digo pero ¿qué opinan? ¿a ustedes cuál les gustó más? ¿la blanca o la rosa? sobre todo porque son también diferentes en forma no nada más es el color una es redonda y esta es tipo jardinerita chiquita me encantó esta ya se las enseñaré en Instagram o por aquí también cómo quedó al final y cómo ha crecido porque esta la dejé en mi oficina me encantó cómo quedó muy muy bonita bueno esta la vamos a regar diferente a como pudiéramos estar acostumbrados porque estas plantas de interior sobre todo estas dos que puse hay que regarlas cada tercer día si no se marchitan pero como le he puesto las jaortias de los dos lados tampoco quiero que se pudran entonces ¿qué hacer? bueno aquí el truco está en el sustrato aquí he puesto un sustrato muy enriquecido para poderla regar cada semana y que permanezca esa humedad con las otras plantitas y no se me marchiten la verdad es que las jaortias han estado muy hidratadas muy bonitas y se ven lindas pero aguantan una semana las otras por el sustrato y le queda perfecto el tiempo de riego a las jaortias así que eso es lo que me ha funcionado pues bueno hasta aquí este video espero que les haya gustado la verdad es que tengo mucho que plantar mucho mantenimiento ya les estaré haciendo muchos de estos videos espero que les haya gustado y los veo la próxima semana hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!